¡Ah! ¡Pogmajor! Para los que han llegado tarde, ¿qué significa Pogmajor, Miguel? Menos de culo. Eso es. ¡Sienta! ¡Pogmajor! Señoritas, cojan un sitio por ahí, que esto es muy incómodo, si no. O aquí delante, sentadas liadas. Puedes sentar a los turcos, tú que posees una gran flexibilidad. Y aquí... Pues... Bueno, no sé. En las rodillas de este caballero. Bien. Lo siento. A ver si... Chicos, a ver si podéis, los que están ahí fuera, que entren. Que esto es una pena que existiera así. Que entren, que existiera así. Bien. Pues sigamos.